Un buen mensaje, una buena presentación de la Palabra, para que usted tiene una conexión divina con el Padre, lo que usted está haciendo no hace efecto en el mundo espiritual. Y yo le dije a mi hermano y Padre de Aníbal, no tengo un tema desarrollado, tengo muchos temas que siempre engabeto, pero quiero que Dios en el instante allá me revele cuál es la intención para con la iglesia, cuál es la intención de este mensaje. Y créame que en medio de mi pensar tenía como un mensaje, y el mensaje que traía era el descuido espiritual activa los fantasmas de tu pasado, pero cuando entro a esta iglesia encuentre una iglesia, hermano, formada por el Espíritu, usando a mi vida palabras, y él me dio un tema para ustedes, y es un buen resultado en medio de tu crisis. Cuando tú lo veas identificando el Espíritu, cuando lo veías hablar, yo decía, wow Dios mío, tú te las sabes cosas, más que mi intelecto, más que lo que Dios sepa, con gloria, tú sabes más que Dios, una hombre sea la gloria del Padre. ¡Sama! Bueno, voy a poner un caso de un pie para, quiero subir, estoy embarazado, y el que esté embarazado, lo que quiere es soltar por el dolor que tiene, se lo mueve que suelta, aquello que lo hacía llorar, ahora lo hace sonreír. Yo creo que vamos a sonreír en esta tarde, porque muchas de las pruebas que te hicieron llorar hoy te van a hacer sonreír, hoy te van a enseñar para qué vinieron a tu vida. Jamás saca, canabacima santa, yo siento la presencia del Padre en esta noche, tal de gloria. Primero, tiene que ser un buen segundo. ¡Amén! ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que quisieran entrar en los escenarios para nunca haber servido a nadie. Aprende a servir, y te vas a colocar en la dirección donde tú quieres llegar. ¡Amén! Se va a poner en su capítulo 4, versículo 16 al 18. Cuando todos lo tengan, me pueden responder con una vez. ¡Amén! ¡Amén! Iglesia Alca de salvación de Calle Medio, pastor y ministro José Faval, un hombre de Dios. ¡Amén! ¡Jaléluya! ¿Todos lo tienen? ¡Amén! ¿Todos lo tienen? ¡Amén! ¡Jaléluya! ¡Jaléluya! Y por ser palabra del Señor, la vamos a leer para la cumplión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Dice así la palabra del Señor! Por tanto, no te marchemos antes, aunque este nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve estribulación momentánea produce en nosotros un calabé y un más excelente eterno beso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Una crisis no es más que una situación decisiva o peligrosa que le sucede a una persona. Esto es una crisis. A medida que vamos viendo, y está pasando el tiempo, como que está aumentando la crisis, estamos viendo, hermanos, como la gente está de aquí para allá, de allá para acá, y la gente, hermanos, en situaciones apremiantes, en modo de crisis. Si nosotros no podemos analizar los países con lo que está pasando, casi la mayoría de los países están en crisis, aún teniendo dinero, aún teniendo de todo, están en una crisis muy fuerte. Si nosotros no podemos analizar, y vemos la situación de gente muriendo, si nos vamos a la situación de Venezuela, podemos ver que Venezuela está en una crisis, hermanos, muy fuerte. Donde la noticia nos enseña, apenas niños, pequeños, hermanos, morir de hambre, ver gente morir en la calle de hambre. Hermano, está pasando una crisis muy fuerte en todo el nuevo terreno. Si nos podemos analizar, nosotros, hermanos, lo estamos viendo. ¿Pero qué no quiere traer esta crisis a nosotros? ¿Qué no quiere decir esta crisis a nosotros? Esta crisis, lo que nos quiere decir a nosotros, es que la venida de Cristo, está más cerca que cuando fue en Sábano, un rabacán, la Sama. La venida de Cristo, está más cerca. Por eso es, que usted no se puede llegar, en estos tiempos de política, tiene un político que va a resolver tu problema, va a resolver tu deuda. La Biblia dice, y esto irá, que va, en peor, en poca palabra. Cuando esto está sucediendo, la iglesia se afirma. ¿Sabe por qué? Porque en esos momentos de crisis, pasa el advenimiento de Cristo. Su nombre gloria. No es cuando todo esté bien. No es cuando todo esté arreglado. Esto se va a arreglar cuando Cristo venga. Acá está allá basó acá. Las pruebas y muchas de las dificultades que a nosotros no han pasado. No han pasado. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando estamos muy cómodos, no venimos a la iglesia. Ay, que fue lo que dije. Cuando estamos muy cómodos, no venimos a la iglesia. Y el momento que aquella crisis, que aquella situación, te impulsa a venir temprano. Te impulsa a venir a orar. ¿Sabes para qué? Para poder reivindicarte y ponerte en la posición correcta que Dios te ha llamado. ¡Aleluya! 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 La Biblia dice en Primera de Reyes, en su capítulo 17, versículo 9, hablando acerca de una viuda, la viuda de Saleta. La Biblia dice, le dice en Jehová, levántate, vete a Saleta de Silón y por allí, es aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda y de su capítulo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando yo me pongo a analizar este pasaje bíblico, me impresiona y me llama la atención, porque a la viuda es que hay que sustentar. Y estamos viendo que aquel hombre, ahora Jehová le dice, vete a donde la viuda, ella te va a su tentada. Cuando él entra, donde está la viuda, y camina, encuentra a la viuda recogiendo leña. Me impresiona esto, que él le dice, oye mujer, dame un poquito de agua. Y la mujer va rápido a buscar el agua para dársela. Porque como es costumbre, cuando un hebreo llegaba a una casa, lo primero que se le daba era un vaso de agua en recibimiento, y le lavaban los pies. Y después, luego, se sentaba. En pocas palabras, este hombre está diciendo, mujer, recígueme. Con gloria, que estaba afuera, pero le está diciendo, luego, vamos para tu casa. A su nombre gloria. Y luego de esto, hermano, el profeta le dice, porque parece que comía mucho. Porque él dice que estaba escondido, y venían los huevos, le traía carne, porque comía mucho. Su nombre gloria. La palabra nos revela y nos enseña, que cuando él le dice, mira, y también traeme una torta cocida en tu mano. Esta mujer, hermano, gritó, ay, vive Jehová, en cuya presencia. Un chinchen de harina, un chinchen de aceite, para comérmelo, mi hijo y yo, y dejando morir. Porque la crisis está muy fuerte. Sabe lo que le dice el profeta, vea como Dios te ha dicho, vea. Aquella mujer fue obediente. En medio de la crisis, tú sabes lo último que tú tienes. En medio de una crisis, ¿sabe lo que Dios te está diciendo? Dame lo último que te queda en tu crisis, porque voy a hacer un milagro financiero. Voy a hacer algo grande. ¡Ay, sabayas! Toma, anda, ama, anda. Hay gente que no le han querido dar a Dios en medio de la crisis. Y por eso están las situaciones. Mucha gente, hermano, yo digo esto, hermano, yo digo esto. Hay que aprender a creer en medio de la crisis. Amén. Porque si hay algo que está descarriendo la iglesia. Es cuando viene esa crisis, pastor. Es cuando esa crisis viene rompiendo. Es cuando esa crisis viene golpeando. Los hermanos comienzan a hacer un éxodo. Ahí dicen, oh, gloria a Dios. Porque no saben esperar. Porque no saben darle a Dios primero. Cuando usted aprende a darle a Dios primero. La Dios desplace del cielo que te siente a ti. ¡Anda, samacaya! Y dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que cuando está mujer decidió ir a llevarle al profeta. Le dice tráeme de tu mano. Aleluya. ¿Sabes por qué le dice tráeme de tu mano? Dándole el significado que como tú vas, así vas a recibir. Aleluya. Y porque el brazo de Jehová o las manos de Jehová no se ha detenido todavía. El brazo de Jehová está todavía para bendecirte, Dios mío. Que ya adora la gloria del Padre. En esta hermosa tarde. En esta hermosa tarde. Yo quiero decirle a alguien que quiere decir tocar tus intereses y que aprenda a probar a Dios. Hay gente que son muy buenos. Levanta la mano para arriba y glorifica al Padre. No. 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 Gracias.